Ahora vamos a hablar con Liz Valdés, una emprendedora también que llegó a Nanos de Tiene, porque para muchos emprendedores cuidar el planeta en el que vivimos se está volviendo algo trascendental y primordial. Por lo mismo la invitada del día de hoy es Liz Valdés, emprendedora y creadora de Manos del Marga Marga, donde la especialidad es el papel reciclado. Liz Valdés, bienvenida a Guerra Radioactiva, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Muy bien. Liz de... De Quinta Región. Quinta Región, ok, ok, ok. Liz Valdés, ¿cómo llegamos? Háblanos de Marga Marga, de tu emprendimiento, ¿de qué se trata? Bueno, Manos del Marga Marga es un taller de papel reciclado artesanal germinable. Esto quiere decir que nosotros hacemos el papel reciclado a partir de papel viejo que las personas desechan y lo volvemos a convertir en un papel nuevo. Pero no solo esto, sino que además le ponemos semillas para que cuando una vez nuestro papel reciclado cumple su función de informar o de comunicar, en lugar de botarlo a la basura, tú lo plantes. Y tenemos dos variedades, uno que es de semilla con huerta y uno que es de semilla con flores. O sea, puede tener una huerta o un jardín. ¿Con el papel una vez que uno deja de usarlo y lo planta? Claro. Suelen... Porque normalmente tú el papel o lo botas a la basura o lo llevas al reciclaje, no es normal. Entonces nuestro papel no es necesario porque la mayor parte de los papeles que no sean clasificados o que no tengan algún tipo de lacado, tú los puedes biocompostar. Entonces, aprovechando esta propiedad del papel, nosotros le ponemos semillas y los papeles lo mojas y lo plantas y te salen plantitas. Así, ¿cuál experimento que hacíamos en la básica? Que era un poroto, de pronto con algodón, así que se veía salir una raíz y todo eso. ¿Así mismo sale? Exactamente, sí. Buenísimo. Liz, ¿qué te llevó a dedicarte a tener una microempresa donde existe tanta conciencia con lo que sucede hoy en día en el planeta? Bueno, yo vivo en la zona del retiro en Quilpues. Entonces, la zona en donde yo vivo, atrás, digamos, lo cobija un cordón de cerros verdes que han estado ahí por siempre. Ya. Entonces, siempre me he criado en un ambiente bien natural. Mi mamá, mi abuelita, mi bisabuela, todas les gustaba plantar. Bueno, mi bisabuela tenía plantaciones, luego mi abuelita empezó a tener sus chacras. Todos nos vamos metiendo un poco más en la urbe, ¿no? Vamos perdiendo un poco como el contacto con la tierra, pero en mi familia se ha mantenido siempre la tradición de plantar, de tener una huerta, de tener un jardín. Entonces, mi mamá empezaba a acumular un montón de semillas. Bueno, y en mi casa también se acumuló un montón de papeles y de ahí no se dio la idea de hacer el papel reciclado y luego de ponerle semillas al papel. Basado justamente en lo que no me decía, del experimento del algodoncito con el poroto. No, pero te tengo que hacer una pregunta que me quedó en el aire. Va a sonar súper, no, no, bueno, va a sonar. La pregunta es tonta si uno no la hace, pero sale que es, sale, le colocan semillas de cosas ornamentales, frutales, plantas, pasto. Mira, básicamente hacemos dos variedades. Una que es un mix de huerta, que ahí tienes tomates, asio, aquí es cimentones, todo eso mezclado en una hoja de papel. Y también tenemos la otra variedad que es con flores, que eso es fundamental. Y tenemos ciñas, perritos, reina luisas, clavelesino, y otro tipo de semillas de flores que van saliendo también en el jardín. ¿Y ese papel reciclado, de qué manera es la presentación, lo venden para, qué uso se le da para posteriormente plantarlo? Mira, nosotros en www.manosdelmargamarga.cl ponemos el papel sin impresión. ¿Cuál es la dirección, www? www.manosdelmargamarga.cl Manosdelmargamarga.cl. Ok, voy y sigue, ya te sigo. Y lo vendemos sin impresión, puede ser en formato de tamaño oficio, que mide para nosotros 21 por 30. Y ahí tienes el color crudo, que es como el color natural, digamos que sacamos del papel o también de diferentes colores. Este verano hemos sacado colores súper bonitos. Y también tenemos con formas, por ejemplo, puedes comprar círculos de 7 centímetros, círculos de 5 centímetros, formas de maceta, formas de corazón y así, diferentes formas. Pero también nos pueden dejar un mensaje y nosotros imprimimos el papel y les vendemos ya, por ejemplo, las etiquetas. Muchos emprendedores han confiado a nosotros y nos han mandado a hacer etiquetas para sus productos. También nos han mandado a hacer empresas más grandes que nos mandan a hacer etiquetas para ropa, para vinos, hemos hecho, para varias marcas conocidas. Aquí estoy viendo, en la página dice papeles, etiquetas y tags, tarjetones, invitaciones. O invitaciones de boda, sí. Es algo que nos gusta harto hacer y es como empezamos también. Espérame. Por ejemplo, disculpa, ya, yo necesito 150 invitaciones de boda, ¿ya? Y te digo que las quiero con semillas, por ejemplo, que sean, obviamente son germinables, son plantables, pero de fruta, ¿sí? Sí, mira, por lo general las semillas de los árboles frutales son más grandes, entonces cuesta para imprimirlas, no pasaría por una impresora normal. Lo di por ejemplo, le doy un ejemplo, pero ¿se podría como escoger la semilla que yo creo que esté en la tarjeta? Sí, tenemos la posibilidad, pero el papel que siempre tenemos disponible es con esas dos variedades, pero por ejemplo, nos ha mandado a hacer de colegio con árboles de quillay. Buenísimo, ok, ya, ok. Perfecto, oh, perfecto. Oye, Liz, Liz Valdés, estamos hablando con Liz Valdés, emprendedora y creadora de Manos del Marga Marga, véanlo en este momento en www.manosdelmargamarga.cl para que veas, se interiorice en lo que estamos hablando, dice, papel reciclado, artesanal, germinable. En tu página web hablan de cuatro puntos que son importantes para ustedes, uno de ellos es generar trabajo y desarrollo femenino. ¿Cómo están haciendo eso, Liz? Bueno, nosotras somos puras mujeres trabajando en el taller. Perfecto. Tenemos, bueno, soy yo, más las chiquillas que trabajan de planta, hay niñas que trabajan haciendo el papel en sí mismo. Mira. También tenemos otra niña que se encarga de hacer las partes de diseño, de impresiones, un ayudante en el taller de diseño y además damos trabajo a otras mujeres a través de mandarlos, por ejemplo, si ellas no pueden salir de sus casas, nosotros les mandamos para hacer terminaciones. Disculpe. Las perforaciones, cortarles las orillitas, los partes, armar los partes del matrimonio, etcétera. ¿Cómo eso? Me quedo dando vueltas. ¿Cómo eso que una trabaja de planta, si estamos hablando de eso? ¿Cómo eso? ¿Ella también es germinable y compostable? Claro, no puede pensar nada. Ella es germinable y compostable, la persona con la que trabaja con él. Claro, no, lo que me refiero es que trabajan siempre, digamos, son fijos, son de planta. Sí. Las vías que nos ayudan a hacer las terminaciones van trabajando por proyectos. Oye, Liz, hoy en día están, de alguna manera lo hemos escuchado, puedes compartir o no el término, puedes ser, puedes compartirlo, no puedes creer o no creer, pero el cambio climático está aquí y los negacionistas también con el cambio climático está. A tu parecer, ¿cuál debería ser la primera medida que deben tomarse las casas, por ejemplo, para ayudar al planeta y al medio ambiente? Yo veo que hay dos cosas bien básicas. Uno es tratar de reducir, reducir el consumo. Nos acostumbramos a desechar cosas que no deberíamos desechar. O sea, cambiamos de ropa muy fácil de temporada en temporada. Yo recuerdo que antiguamente, yo no soy tan joven, me acuerdo que, por ejemplo, del colegio íbamos heredando los uniformes de la hermana. Sí, claro. Los zapatos tenían que durarnos todo el año. Sí, claro. Ahora los niños tienen dos, tres pares de zapatos según el gusto o la ropa que van a ir a usar, según la mochila, pegando la mochila y pegando las zapatillas. Ok, sí. Entonces, yo creo que la reducción, enseñar a los niños sobre todo a no caer en el sobreconsumo es muy importante porque todo lo que tú consumes, ya consumió agua, consumió recursos energéticos que a veces no son renovables, no se usan, no se hacen de manera sustentable. Entonces, yo creo que este es un paso muy importante para que podamos empezar a reducir también las huellas de carbono en general en el planeta, ¿no? Ok, ya entonces, descartado. Y por otro lado, yo creo que el tema del plástico es súper importante y el consumo del agua. Eso es como básico. Perfecto, ya. Pero descartado tomarme nuevo, dijo el ministro. Oye, ¿qué te lleva a participar, Liz, al programa Nada Nos Detiene? ¿Cómo llegaste? A todos les digo que la verdad, usted fue un main misterioso que me llegó invitando. Ya. Y yo le hacía el quito un poco a participar porque como el trabajo nuestro es artesanal siempre nos lleva mucho tiempo hacer el papel. Ya. Entonces, yo venía de participar de fondo concursable o de concurso me iba a quitar tiempo, pero ese me llamó harto la atención porque decía que era un campeonato. Entonces, lo vi con más dinámico, llamaban a harta gente y lo mejor era que era súper fácil postular porque había que grabar un video de un minuto hablando y como te habrás dado cuenta a mí, hablar no me cuesta nada. No, 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 no hemos dado cuenta todavía, no te preocupes, tranquila, no hay problema. Ya. Claro, entonces me llevó, el premio también era súper atractivo porque había que hacer el pitch y te podías ganar hasta 10 millones de pesos. Perfecto. Muchas personas también han dicho, en algún momento yo lo vi como spam, como correo no deseado o aquí me van a quitar plata o me van a hacer que, no sé, que deposite algo para poder participar y todo eso. Y claro. Eso suena como muy maravilloso. Viste, sí, pero esa es la magia de nada nos detiene. ¿Qué aprendiste, ahora que mirás hacia atrás, qué aprendiste de nada nos detiene y de los amigos del G100? Uy, me alargaría un montón, pero básicamente yo creo que me dieron energía, me dieron un montón de energía, también me, yo creo que aprendí a no mirar al resto de los emprendedores como, como de competencia o como con desconfianza, estábamos todas en la misma, se formó una comunidad muy bonita en donde hasta el día de hoy nos seguimos apoyando a través de los mensajes, a alguien le falta algún dato. Perfecto. Ahí estamos, hay alguien que le está pasando alguna situación extraña, hay un montón de amigos emprendedores que van ayudando con sus datos, con sus contactos y yo creo que también me ayudó a sacar un poco de personalidad porque creo que estaba como muy tranquila en lo mío, me ayudó a salir de mi zona de confort y ver que no era difícil hacerlo, hablar con las personas, ayudar a motivar a otros a que se atrevan a hacer lo que quieren hacer, es algo en lo que nada nos detiene, me llevó a esto. Muchas veces nos han dicho los emprendedores que participaron igual que tú buscando ganar el capital, los 10 millones de pesos, los 5 millones, los 3 millones de pesos gracias al pitch final, y se dieron cuenta que terminaron encontrando las 4 C, que son capital, contacto, conocimiento y cariño. Sí, definitivamente. Mucho, yo, mira, independiente al premio, que era muy atractivo y que todos queríamos lograr los premios. ¿Lo ganaste o no lo ganaste? Por ejemplo, con una mentoría, tú ya ganas un montón, porque a través de los mentores estás ganando el cariño sobre todo, porque aquí en el nada nos detiene, todo el mundo siempre te atiende con una sonrisa, la coordinadora, Poli, que la tengo que mencionar, porque un 7 siempre está 100% disponible para cualquier consulta que tenemos y siempre nos responde, súper amable, súper cariñosa. Perfecto. Y el consejo está siempre ahí a la flor de los mentores, tanto de los mentores, de la gente del gestión, como también de los otros emprendedores. Liz, ¿y finalmente ganaste cuando hiciste tu presentación? Quedamos en la final, por Valparaíso, pero no, no ganamos, ganó otro proyecto que es muy bonito también, que estamos esperando ahí a ver si salen las escuelas de natación populares. Perfecto. Gana más, ganó este año. Perfecto. A la larga siempre muchos dicen, mirándose atrás, gané también mucha experiencia, los contactos entre las pymes también no te ven como enemigo, no te ven como competencia, que bueno lo que acaba de decir eso, entre todos hay una sinergia de conocimiento. Liz, aunque suene duro en algún momento, ¿qué le recomendarías o qué le diría a los emprendedores en este momento? No, que no me voy a lanzar, que viene fin de año, que el próximo año, que sí, que no, que la incertidumbre, que no sé, que he visto tantas noticias, me meten miedo, que no sé qué hacer, que no sé. Liz. Mira, sí, yo creo que a principio de año el panorama era diferente que ahora. Yo no creo que haya que ir con miedo, yo creo que si tú quieres hacer un emprendimiento o lanzarte, ahora es el momento para hacerlo. Pero sí veo como con un poco de resuelto el tema de los créditos en este momento. Perfecto. Yo creo que hay que darle a la creatividad. Perfecto. Traten de salir de todas las dificultades que vean para poder emprender, siempre traten de darle un vuelco, de mirarlas desde otra perspectiva, porque siempre con creatividad van a poder salir adelante y quizás no es necesario endeudarse, porque hay muchos emprendedores que cuando van a empezar siempre piensan en el capital. Dicen, no, necesito muchos millones para empezar, entonces necesito primero ir al banco, pedir crédito. Yo te digo, yo empecé de verdad con una licuadora y mis cuadernos viejos de la universidad, así empecé. Nunca pedí un crédito hasta que ya estaba muy avanzada y sabía que en el fondo estaban dando los números para pagar ese crédito, que fue un fogate. Pero yo creo que es eso, la creatividad, denle nomás con energía, con ganas. Yo creo que hay mucha gente emprendiendo y hay mucha gente apoyando a los emprendedores en este momento. Las personas están apoyando comprar a emprendedores por sobre los retail, yo creo. Sí, sí, sobre todo se ha dado eso de seguir apoyando a los emprendedores y darse cuenta que de alguna u otra manera hay un sacrificio 24-7 detrás de los emprendedores y que requiere constancia, perseverancia, compromiso también, creer y seguir adelante. Oye, Liz, perseverancia, sí, Liz Valdés, emprendedora y creadora de Manos del Marga Marga, donde la especialidad es el papel reciclado. Usted lo puede ver en la página www.manosdelmarga.cl, salen diferentes productos, papeles, etiquetas, tags, tarjetones para matrimonio, como dijo ella, invitaciones, souvenirs, acreditación, manos, amiga, un montón de información donde dice semillas, huerta, papel, etiquetas y tag, todo eso y más en la página Manos del Marga Marga punto CL. Liz Valdés, un gusto, qué linda tu historia, siga adelante y gracias por darnos el testimonio aquí en nada, no te tiene de radioactiva, ¿vale? No, muchas gracias a ti. Un abrazo, que estés bien. Abrazo, chao, chao.